Otro ataque de estación de servicio en Rosario, mi peta. Sí, el sexto en una semana. Recordemos que son ataques donde se balea a las estaciones de servicio, no se intenta robar, sino intimidar. En este caso es el primero en el que hay un detenido, uno de los que iba a liderar por las parejas de los canteros, porque los canteros están todos detenidos. Bueno, se investiga si es una mujer quien está atrás de todo esto. Por el momento, quien está detenido es uno de los hombres que dispararon. ¿Pero qué hizo este hombre cuando lo fueron a detener? Destruyó el celular. Evidentemente, ahí había mucha información.